Los listos van a prisión, cumplir tu mandato es mi dolor Detente, no quiero ver, he pido un descanso, fuiste muy cruel Lo que desean todos me parece irónico, pues quieren una misma cosa que es mecánica Y nadie sabe que es lo que ahora pasará, están atentos a un feliz y virgen show No he encontrado ni un deseo por el cual seguir, es lo mismo siempre y además no hay advertencias He canalizado todo lo que me estresó, y ahora es un regalo que hoy te entrego Lado a lado, tus colmillos quiero ver, pa pa pa, que vergonzoso es Lado a lado, tus colmillos muéstrame, pa 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 Siendo el rey, siendo el rey A inocente jugaré, eres lo que he soñado siempre, tu sonrisa hace que desaparezca mi dolor Soy tan torpe y moriré, esto que siento se evade, la 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 o ratata Odio sea siempre lo peor de mi, no he encontrado ni un deseo por el cual seguir Es lo mismo siempre y además no hay advertencias He canalizado todo lo que me estresó, y ahora es un regalo que hoy te entrego Lado a lado, tus colmillos quiero ver, pa pa pa, que vergonzoso es Lado a lado, tus colmillos muéstrame, pa 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 Siendo el rey Siendo el rey Siendo el rey Lado a lado, tus colmillos muéstrame, pa 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 Y ahora es nuevamente El pasajhelaje es el rey El pasajangel geld